América Noticias, primera edición Piura. Bien, es momento de comunicarnos a esta hora de la mañana con Fátima Redadineira en Chiclayo. Adelante, Fátima. Muy buenos días, Nancy. Muchas gracias por el pase. Para informarles que la zona arqueológica denominada Cabeza de León en Lambayeque viene siendo depredada por maquinaria de una empresa que extrae materiales de construcción. Las autoridades de cultura no habrían actuado a tiempo pese a que fueron informadas. En el 2014, el complejo arqueológico Cabeza de León del distrito de Pítipo en Lambayeque fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En este mural se advierte que la zona es intangible. No obstante, desde diciembre, una empresa extrae materiales de construcción con maquinaria pesada. El director del Museo Nacional Cicán denunció que la actividad sería ilegal. La constructora que está destruyendo al sitio y ha hecho una cantera a él mismo no ha hecho ningún trámite regular ante, en este caso, el Ministerio de Cultura ni Energía de Minas. Fragmentos de cerámica de diferentes culturas evidencian que el lugar es una zona arqueológica. Según especialistas, estuvo poblada entre los años 1100 y 1460 después de Cristo. En realidad estamos hablando de un complejo arqueológico de la ocupación Cicán o Lambayeque Tardío hasta la ocupación Chimú e Inca de la zona. Está vinculado al tamborreal, declarado también Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces estamos hablando de un sitio que tiene declaratoria oficial del Estado para su protección. El arqueólogo Carlos Helera afirmó que ya no cuentan con un abogado especialista en patrimonio arqueológico, quien en estos casos coordinaba con la Fiscalía y se intervenía de inmediato. Y eso no está bien porque desde esas fechas se ha venido destruyendo varios sitios, porque no hay la respuesta inmediata. La unidad ejecutora de la Nación de Lambayeque maneja los museos y el patrimonio arqueológico de la región de Lambayeque de Parlamento de la Nación. ¿Por qué no se sitúa un abogado? Por nada, porque lamentablemente el director de ese entonces no tenía ni la menor idea de lo que es el patrimonio arqueológico. En esta vez informaron al Ministerio de Cultura que hasta el momento, según el director del museo, no actuó. La unidad ejecutora de Lambayeque como la Dirección Concentral de Cultura de Lambayeque tienen conocimiento y hemos enviado el día, estamos esperando las acciones pertinentes. Pregúntenles ahí. Se está destruyendo. Si hubiera sido con la gestión antes que teníamos hablado de esto, hace 15 días se hubiera detenido. En el lugar las personas siguen trabajando y usando maquinarias. Con estas imágenes Nancy nos despedimos. Regresamos contigo. Gracias, Fátima. América Noticias, primera edición Piura.